Angie Arizaga ya dio a luz a su bebé y revela su nombre. Angie Arizaga dio la buena nueva a través de sus redes y por fin compartió el nombre de su bebé, así como unas cuantas fotos del nacimiento. La ex chica reality Angie Arizaga ya es mamá. La popular Negrita anunció a través de sus redes sociales sobre el nacimiento de su criatura, quien no nació este domingo 11 de agosto como muchos creyeron, sino que sucedió el pasado 9 de agosto, es decir, hace tan solo algunos días atrás. Sin embargo, ella junto a J. Benz habría esperado un poco para dar la buena noticia y hasta revelar el nombre de la criatura. Llegó la esperada noticia. Angie Arizaga reveló a través de sus redes sociales que ya nació su bebito, a quien han decidido ponerle de nombre Mateo Alessandro Benz Arizaga. Fue ella quien además publicó las primeras fotos de lo que fue la llegada de su criatura, un hermoso varoncito y el cual es el fruto de una hermosa relación amorosa entre los ex-chicos realities. A través de Instagram, Angie Arizaga también contó qué día nació su bebé, pues muchos pensaron que ella recién estaba en labor de parto, según sus publicaciones. Un 9 de agosto, llegó el amor de nuestras vidas. Solo quiero decir, gracias por todos los mensajes tan lindos hacia nuestra familia, gracias Dios. Gracias por esta bendición, gracias por el hombre que tengo al lado y por darme la fuerza que necesitaba a la hora del parto. No fue fácil, fue muy doloroso, pero valió la pena y lo volvería a hacer con tal de sentir a mi bebé en el pecho nuevamente, escribió. En las fotos compartidas por Angie Arizaga, mostró la enorme alegría que habría sentido J. Benz, quien también se convirtió en papá primerizo. Es inexplicable la sensación y la alegría que podemos sentir al tenerte con nosotros te prometemos darte siempre la mejor versión de nosotros. Empezó la vida, añadió la conductora de televisión. Casi 12 horas aquí, ejercicios, frutas, comida. Gracias por verte el evidente peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Hasta un próximo video. ¡Gracias!